¿Qué te pasa, vecinita? ¿Qué te pasa, vecinita? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué estás avergonzada? ¿Por qué estás avergonzada? Y el llanto que no te deja, y el llanto que no te deja. Yo te escogí por bonita, yo te escogí por bonita. Eras una flor dorada, eras una flor dorada. Te olvidaste de mi nombre, te olvidaste de mi nombre. Por votar un millonario, por votar un millonario. Y el marido que tú tienes, el marido que tú tienes, solo lo pasa durmiendo, solo lo pasa durmiendo. Por eso que ahora lloras, por eso que ahora lloras, chorreta del alma mía, chorreta del alma mía. Llora, llora, llora corazón, llora si tienes por qué, cuántas veces yo te he dicho no te juegues con mi amor. Llora, llora, llora corazón, llora si tienes por qué, cuántas veces yo te he dicho no te juegues con mi amor. Llora, llora corazón, llora si tienes por qué, cuántas veces yo te he dicho no te juegues con mi amor. Llora, llora corazón, llora si tienes por qué, cuántas veces yo te he dicho no te juegues con mi amor.